Gracias a Dios este año pudimos concretar el anhelo que teníamos de transformarnos en el tercer club de básquet de la ciudad y a través de un trabajo de varios años de hacer fuertes las categorías más chicas, logramos este año concretar todas las categorías hasta U19 que es la más grande de las formativas e inclusive tenemos plantel de primera división que está compitiendo en el torneo organizado por la Federación de Básquet. Lo cierto es que en el 2009 cuando yo llegué había una comisión directiva pujante y nueva que quería corregir las cosas que se habían hecho mal y la verdad que el club estaba complicado por lo que se empezó a trabajar seriamente con la parte social del club a traer cada vez más disciplinas entre ellas del básquet, del vóley, tenis que ya estaban así son más fuertes, canotaje, AIF y gimnasia artística, bueno, varias disciplinas que hicieron que el club se multiplique hacia la sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros con el básquet empezamos allá en el 2009 con tres alumnos luchándola, remándola, bueno, hasta llegar a hoy que ya podemos decir que somos el tercer club de básquet de la ciudad, ¿no? Se venía hablando ya de un proyecto de primera división desde el año pasado, pero yo convencido en que todavía nos faltaba un poco más de fortalecer las formativas y de tenerlas, por supuesto, compitiendo en el torneo, quise esperar un poco más y este año con la llegada de Gustavo Márquez, el loco, que además de tener a todos sus hijos jugando al básquet con nosotros y él formar parte del plantel de Maxi Básquet, nos planteó la posibilidad de armar un plantel de primera, por supuesto, el club no es un club de básquet como lo son por ahí los otros de la ciudad que se dedican exclusivamente al básquet, nosotros somos un club que dentro de las actividades que hay tenemos básquet, si bien es, creo yo, la actividad más pujante de las nuevas que hay en el club, todavía nos faltaba un poquito más de estabilidad como para largarnos a competir, a buscar refuerzos y traer jugadores de afuera, pagos y demás, porque no queremos cometer locura. Entonces, bueno, Gustavo consiguió un grupo de jugadores que, bueno, eran conocidos acá, que estaban sin jugar en ningún club y le planteamos la posibilidad de que, bueno, se les daba un espacio para entrenar, se les daba la posibilidad de representar el club y también ellos debían permitirnos que al menos tres, dos o tres jugadores de las categorías formativas nuestras puedan integrar el plantel de primera como para que se vayan fugiando.